No quería yo hablar de este tema por no dar cuartos al pregonero, como se dice, pero me veo en la obligación de hacer alguna aclaración en base a todo el follón que se ha montado con un bulo que han subido ahí a Twitter, forocoches y todo acerca de unas cosas que son un disparate de las cuales no quiero entrar al trapo porque es tal locura lo que pone ahí que es que hablar de ello es... La primera es que han hecho una especie de quedada o algo para bombardearme a mensajes y oye, pues nada, me han bloqueado la cuenta, no me da para leer a la gente, en YouTube están igual comentando, pues bueno, pues venga, pues hasta que se canse la gente, pero que es un poco como, no te voy a decir molesto, pero es un poco tostoncillo, porque al fin y al cabo yo no tengo un canal de opinión ni de sensacionalista, ni me gustan esas cosas, ni nada. Pero pasa otra cosa que os digo en la siguiente historia, y es que resulta que Ibai Llanos, que es un chaval, bueno, ya todos lo conocéis, es muy popular, yo le sigo en alguna de las cosas que hace porque comenta vídeos de muchas cosas, entre otras de comida, tiene un estilo que me mola mogollón, Pues veo que ahora la cosa ha ido también contra él, porque bueno, pues cayó víctima de esta fake news, y bueno, pues como hizo un hilo ahí como, pues eso, como en plan de broma. O sea, se entendió mal al parecer, y jolines, pues el chaval le están también haciendo la vida imposible, no solo a mí. Entonces, oye, pues nada, que no tengo ningún problema con Ibai, de hecho creo que esta tarde nos vamos a conectar en directo, pues yo que sé, Para aclarar aquí toda esta historieta, y para reírnos un rato, y para que también, oye, pues que dejéis al pobre Ibai tranquilo, que es que no hay nada malo, ni me llevo mal con él, Y le hemos estado hablando, nos hemos estado riendo, porque cuando se produce una cosa así, lo mejor que puedes hacer es reírte, así que desde aquí, desde Instagram también, para que esté la cosa más tranquila, le mando un... Y digo Ibai, como digo, mucha más gente a la que también, pues oye, ha caído en esta fake news, y la han retuiteado, reposteado, no puede pasar a cualquiera, yo ni busco visitas, ni nada, De hecho ya os digo que no quería ni hablar del tema este, pero ya es que me siento a la obligación de dar alguna clase de explicación, y pues bueno, voy a decidir hacerlo con Ibai, porque confío en él, Porque bueno, pues no os imagináis los programas de la tele, y estas cosas que parece mentira, que me llamen para estas historias, y en fin, pues creo que con Ibai vamos a estar tranquilos, Y no vamos a echar unas risas con el disparate este que se ha montado, así que tranquilo todo el mundo, yo no pierdo la sonrisa, ni la felicidad, ni la calma, y me lo tomo con filosofía. Y ya, elogué a Dios.